¿Cómo se llama la persona que te agolpió? 2012 ¿Los motivos? ¿Por qué fue? ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Para esta pregunta, yo necesito dinero para comprar la comida, para pagar esta casa, después que le golpea a mí. ¿Él es tu esposo? Sí. ¿Dónde vivió usted? Bijao. ¿Qué te hizo él? ¿Qué él te hizo? ¿Te golpeó? Sí. ¿Estás embarazada? Sí, casi entre cuatro meses. ¿Él es latiano? No haitiano. ¿Un latiano? Sí. ¿Y qué tú le pides a la policía? Ahora yo necesito presa, muchacho. ¿Presa? Sí. ¿Qué él dijo? Sí. Ahora está buscando a la policía. Está presa a la noche. Temprano. Después está seco para la capital.